Estamos nosotros recomendando para el ciclo de postrera realizar obras de drenaje en este tipo de áreas como semiplana o plana para nosotros evitar lo que el encharcamiento sabemos que para postrera siempre nosotros estamos esperando más lluvia en el mes de octubre del año es el mes más lluvioso aparecen a veces lo que fenómenos naturales como huracanes entonces para eso nosotros estar preparados y evitar que las áreas productivas como frijol en este caso se nos vayan a dañar nosotros recomendamos a realizar obras de drenaje para que al momento de lluvia fuerte arriba de 46 60 milímetros durante el día o la noche no se encharque porque el frijol se afecta con enfermedades fungosas como a tragnosis lo que es bacteria lo que es purificación radicular cuando no hay areación porque tenemos una acumulación de agua en la parcela entonces el cultivo no logra desarrollar su parte vegetativa ni reproductiva nosotros tenemos que buscar la ubicación del terreno y que siempre tenga su salida con pendientes de arriba la parte más alta hacia la más baja y que el agua pueda lograr ella pueda salir porque si nosotros no le buscamos viaje o decir que drene hacia abajo nunca va a salir entonces se va a mantener siempre el suelo o el aire encharcada entonces tiene que ser pendiente de por lo menos de un 10 a un 1% se va de arriba hacia abajo y